Hola, hoy vamos a hablar acerca de los determinantes de la salud. Mi grupo se conforma por Karina Alvarado y quien les habla, Jennifer Torres. Los determinantes de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países. En respuesta, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera de mitigar. Las determinantes de la salud se dividen en determinantes proximales y determinantes distales. En las proximales encontramos soporte social, atención en salud y el estilo de vida. Mientras que en las distales están las condiciones de vida y trabajo y el medio ambiente. El medio ambiente se refiere a la contaminación producida en el aire, suelo o agua que afecta la salud de los individuos. La contaminación es biológica, física, química o la llamada contaminación sociocultural y sociosocial, lo cual incluye la dependencia, violencia, estrés y competitividad, etc. El impacto que genera es de gran importancia, ya que afecta a la salud del individuo, tanto emocional como físicamente. La responsabilidad como profesionales de la salud es realizar campañas que ayuden a la sociedad a educarse a temprana edad sobre los hábitos saludables y el medio ambiente. Muchas gracias por su atención.